A todas las amigas y amigos de Chispazos Literarios, un muy feliz fin de año, una hermosa Navidad, que el niño Dios nos bendiga a todos y que así como se ha ganado el mundial, así también trabajemos y ganemos todos juntos por la cultura de nuestra América Latina. Porque Chispazos no es solo Argentina, está más allá de todas las fronteras. Así que a todas y a todos los amigos que están tan lejos y también tan cerca, mi abrazo enorme y en paz por la paz, por la cultura y por las letras. Un abrazo muy, muy grande. Juana Soria los saluda. Juana Soria los saluda.